Ella era una Una flor en una hoja seca Una hoja seca que silbó como guitarra Ella como flor se enamoró Se enamoró Se enamoró Y hoy que ha pasado el tiempo La flor sigue en su herida La hoja ni suspira en su amor Su amor ¿Quién lo diría? Se enamoró La flor De una hoja seca Y no sabe qué hacer Con esa pena Llegó la hoja seca al jardín de las flores A llenarla de esperanzas De ilusiones y promesas Que cayeron con el otoño Y quedaron entre la hoja arasca Se enamoró Se enamoró de esas flores De una hoja seca Te digo yo Y no sabe qué hacer Con esa pena Tanto se entregó la flor Pero nunca imaginaba La hoja más nunca silbó Y a su vez se marchitó Lo que en aquel tiempo se regaba ¡Anda! ¡Carlin! Ese soy yo ¿Quién lo diría? Con el joven del swing Ronita, Ronita Albóndiga, caballero Rumba, 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 rumba Óyeme lo que te digo, Ronald Ale, ale, ale Con mentiras te sogo a esa flor hermosa Y ahora ya no puede ocultar esa tristeza Se enamoró la flor De una hoja seca Se enamoró Y no sabe qué hacer Con esa pena Sé paciente, venga acá Sé que tus rosas florecerán Otro retoño verá renacer Y aunque tarde sí llegas Oye, monje No dejaste más swing por ahí Y adiós pues